Panorama 15 La voz de las regiones Muchas gracias por estar en Panorama 15 Muchas gracias a ustedes por invitarme Y destacar Este programa porque la verdad es que es el único Que existe en Chile que trate el tema Regional y lo hace sistemáticamente Así que un tremendo aporte al desarrollo De la región de Chile. Gracias, lo hacemos con mucho cariño Patricio, queremos avanzar un poco Sobre, estamos a principio de año Y necesariamente uno tiene que ponerse En el vaso que hay que llenar Más que en todos los problemas que hemos tenido hacia atrás Y por lo tanto queremos saber desde su perspectiva ¿Cuáles son los grandes desafíos Que enfrentan las universidades regionales Para este 2015? Muy bien, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el país Respecto del tema de las universidades regionales Para este año 2015? Y hay que reconocer que Chile Al ser tan desigual Finalmente y también desigual territorialmente Requiere políticas Que permitan también Ir fortaleciendo E ir, diríamos, siendo Más equitativo con las regiones Porque esa mayor Equidad significa que en cualquier territorio donde se viva O se resida Somos todos chilenos Y somos iguales en ese sentido Y entonces yo creo que la universidad regional Obviamente juega un rol muy determinante En los procesos de desarrollo regional Lo han venido cumpliendo Lo seguirán cumpliendo Con bastante, diríamos, más perspectiva En la medida también Que el modelo de desarrollo De la educación superior También cambia ¿Ya? Explico que Obviamente Lo cierto es que Un modelo de subsidio A la demanda Significa que Estar Instalado En una zona En una región Como la región metropolitana Incluso Concepción Igual Paraíso Distinto Que estar en Tarapacá O que estar en Atacama O que estar en Magallanes Y la futura Universidad De Aysén También va a tener Estas mismas dificultades En donde La Digamos El presupuesto De las instituciones Depende del número De los alumnos que tenga Y Una ciudad Con 6 millones De habitantes No es lo mismo Que una región Con 150 mil habitantes Y allí Hay un tema Que hay que resolver Ahora ¿Cuáles son los grandes temas De las universidades regionales? Seguir Profundizando En La alianza estratégica De la triple índice Entre Los gobiernos regionales El sector Productivo Y la universidad Para producir riqueza ¿No es cierto? El preocuparse De Atraer Y También Retener El capital humano En la región Que las personas Talentosas No se vayan Y que otros Sean atraídos A las regiones Justamente para Que esas capacidades Se pongan al servicio Del desarrollo Regional Es otro aspecto Seguir Fortaleciendo Las identidades Regionales Que es un tema ¿No es cierto? Que es fundamental Hoy día Para el desarrollo Regional Seguir Trabajando Y profundizando Los temas De la integración De la cohesión Y de la inclusión Dentro de las regiones O sea Los desafíos son Enormes Grandes Y enormes Partamos Volvamos al principio De los temas Que están pendientes Y hablemos Sobre esta Voluntad Que existe Realmente De hacerse cargo De los problemas Que tienen Por ejemplo De esta relación Que existe Entre la cantidad De alumnos Y el nivel De subsidios Al que se accede Me imagino Ustedes vienen Hace mucho tiempo Planteando este tema Y sin embargo Todavía no hay algo Que se haga cargo ¿De qué forma También las universidades Y en particular Esta organización Se hace cargo De generar Presión Y de hacer Tener las conversaciones Necesarias Con quienes corresponden Para que se modifique Y se haga cargo De la diferencia Regional Yo creo Yo creo Que en Chile No hay conciencia Real De los problemas En su dimensión Exacta Un sistema Que subsidia A la demanda Tiende a centralizarse Y tiende entonces Como ocurre en Chile Que en el conjunto De universidades Una sola universidad Privada Tiene casas Centradas En regiones Y todas las regiones Tienen universidades Que son públicas Que son del consejo De rectores Y tiene su casa Centrada allí Eso nos da la señal De que Santiago La región metropolitana Es la que atrae Finalmente A la inversión universitaria En consecuencia Si una universidad Está en Magallanes Y obviamente Que va a tener Menos estudiantes Que se matriculen En ella Y si De subsidio A la demanda Significa subsidiar Alumno por alumno Es obvio Que esa región Tenga menos Entonces ¿Qué es lo que ocurre En un concepto De tratar De producir Igualdad? Significa entonces Que también Hay que subsidiar La oferta Porque la oferta Allí está teniendo Un rol estratégico Lo mismo ocurre ¿No es cierto? Con Arica En Arica Para Inacota Hasta la Universidad De Taravacá Con una población Bastante escasa Hoy día Esa universidad Está prestando Un rol fundamental En la integración Con Perú Y con Bolivia Y están trabajando En conjunto Y hay muchos estudiantes Que están allí Bueno En fin Este es un tema Que hay que corregir ¿Pero qué están haciendo Ustedes como organización Para promover Que esa cuestión Se corrija? Exactamente Lo que le estoy diciendo Nosotros estamos promoviendo A que haya subsidio A la demanda No solamente Para las universidades También ¿No es cierto? Y específicamente A veces para carreras Que son necesarias Estratégicas Para el desarrollo regional Y que por esta misma razón De esta fórmula De cómo financiarnos ¿No es cierto? No se logra Ahora En el Congreso Nacional Y en el Congreso Nacional Hemos podido trabajar Bastante bien Y yo diría En el Centro de Extensión Del Senado Por ejemplo Que hace un aliado Que ha firmado Un acuerdo Con la agrupación De universidades regionales Está trabajando Muy bien con nosotros En esto Como también Los parlamentarios Regionalistas Tanto de la Cámara De Diputados Como del Senado Yo creo que Si esto se entiende bien También por parte De las autoridades Gubernamentales Esto pudiese ser Interesante No veo señales Todavía Hay muchas No veo señales Todavía De una política Regional Y descentralizadora En materia De educación Superior Nos hace Extraordinariamente Falta Porque todos Saben Que la presidencia Universitaria En cada una de las regiones Donde existen Irradia Un proceso De desarrollo Muy interesante Y esa será la razón También Por la cual El propio gobierno Ha presentado El proyecto de ley Que crea La Universidad De Aysén Y la Universidad De la Universidad Libertador Bernardo Jiguen Patricio ¿Cómo hacemos Para avanzar Un poco En esta línea De encontrar Un mejor trabajo En esta conexión Entre la universidad Y el gobierno regional Y finalmente La promoción Del desarrollo regional Más general ¿Ustedes han identificado Casos particulares De éxito De trabajo Entre las universidades Y los gobiernos regionales Y de qué forma Eso se está replicando O se está modelando Para producir Mejores experiencias En otros lugares Del país Bueno, hay muchísimos casos Grandes proyectos Que se han financiado Por ejemplo Los hielos del cuaternario En la región de Magallanes Que corresponde Incluida a la Antártica chilena Es un gran proyecto Financiado también Por el gobierno regional Y también por el gobierno central Y por el CONICIT Etcétera En su momento Y los estudios Sobre la Patagonia Son estudios Que se están financiando En buena parte Por el gobierno regional Ahora Yo creo que Lo que no se ha logrado Y este es un ejemplo Porque hay muchísimos otros Que ejemplos En cada una de las regiones Existen ejemplos Por ejemplo Todo el tema Del vino Y la etnología En el caso de Maule Estos también Aportes que se han hecho Desde el gobierno regional Yo creo que Lo que no se ha logrado Todavía bien Es este concepto De la triple hélice Que significa La articulación Entre la universidad Por una parte El gobierno regional Local O el aparato gubernamental Y el mundo productivo Yo creo que Eso todavía Creo que Falta Falta Los países desarrollados Estos están Muy avanzados Hoy día Creo yo En el sector productivo Todavía No probablemente Falta por caminar Porque son apuestas De mediano Y largo plazo Y ese es uno De los temas Porque los ritmos ¿No es cierto? Empresariales Son ritmos Que requieren Resultados inmediatos Y los ritmos Universitarios En investigación científica Y tecnológica A veces requieren Más tiempo Y por ese motivo Es la autoridad gubernamental La que tiene que También generar Los estímulos Y documentos necesarios Para que eso Se pueda promover En políticas de largo plazo Y le digo más Las universidades Son de largo plazo Si usted instala Equipos de investigación Y no sé Este equipamiento mayor En una inversión Bastante fuerte Y grande No es para que Dure cinco años Sino para que eso Siga como una línea De trabajo y desarrollo En donde el laboratorio El gran laboratorio Es el territorio En donde está inserta Y en eso Le produce a la universidad Y a la región Algo importante Crea un nicho De desarrollo Que es lo que Va a permitir Por ejemplo En el caso De la universidad Nueva de Aysén Que tenga un nicho De desarrollo Desde el territorio Va a significar Que es exclusiva En el mundo Porque va a ser único Porque ese territorio También es único Patricio Respecto del problema De la identidad Y lo planteo Como un problema Porque la verdad De día Todavía no hemos encontrado La forma De que se convierta Más bien en un activo ¿Cómo las universidades Están haciéndose cargo De lo que significa Ser una universidad En Tarapacá Y no ser una universidad En Magallanes? Lo digo Porque visitando Las regiones Hemos visto muchos casos En que Da la impresión De que universidades Que tienen potencial Para hacerse cargo De temas Por ejemplo Indígenas De pueblos originarios No lo hacen No lo integran No tienen políticas claras No tienen por ejemplo Especialistas Para que otra gente Del mundo Venga a estudiar aquí A esos pueblos originarios Entonces ¿Qué están haciendo Las universidades Para promover La diferenciación identitaria Podríamos decirlo? Yo creo que este es un proceso Yo creo que este es un proceso Que va caminando A verbósito justamente De los temas Indígenas Hay universidades Como la universidad De la frontera Que más o menos El 25% De sus estudiantes Pertenecen a la etnia Mapuche Lo mismo ocurre ¿No es cierto? Por ejemplo Con el Digamos Las culturas Aymara En el caso Del norte Chileno Y algunas universidades Que tienen Vías de acceso especial Como en mi propia Universidad Universidad de Playa Que tiene Vías de acceso especial Justamente Para personas De etnias Originarias Pero yo creo que Esto es un proceso ¿Por qué? Las universidades Regionales Con algunas excepciones No nacen De la voluntad De las comunidades Regionales A excepción De la Universidad Austral Y la Universidad De Concepción Que si nacen Bajo la voluntad De esas comunidades Probablemente También la Universidad Santa María Que tiene un legado Pero nace También de una voluntad Las otras Nacen desde el centro O sea Nacen desde Santiago O son derivaciones De la Universidad O son derivaciones De la Universidad Técnica Ex Universidad Técnica Del Estado Por lo tanto La construcción De este proceso De identificarse Y comprometerse Absolutamente Con la región Es un proceso En que la universidad No puede estar sola Sino que tiene que estar Acompañada justamente De los actores regionales Como los gobiernos regionales O también como el mundo privado Pero también con políticas Públicas adecuadas De parte de los gobiernos Del gobierno central Por eso es que Este es un proceso Junto con el proceso De centralización También la profundización De la identidad De la universidad Con su región Y el rescate De las identidades Culturales Y no es cierto De las historias De tal manera De que se provoca Un proceso mayor De también De centralización A través de eso Esto no quiere decir Y lo digo Sinceramente Todas las universidades De la agrupación De universidades regionales Tienen un compromiso Con la región Cada vez mayor Pero creo que Tiene que ser acompañado De estos otros estímulos Y fomentos necesarios Para que la universidad Se vuelque absolutamente No puede estar Una universidad Pensando solo En cómo atraerse Los alumnos De cualquier parte No puede estar en eso Tiene que estar pensando No está preocupado De pagar las cuentas No está preocupado De educar Por supuesto que sí Y eso requiere Entonces cambios Necesariamente De políticas Dentro del modelo Patricio No lo voy a creer Pero se nos acaba el tiempo Tenemos mucho más que hablar Así que seguro Nos vamos a ver Lo invitamos Para el inicio De temporada de clase Alrededor de marzo Que volvamos a avanzar Sobre estos otros temas Que nos quedaron pendientes Muchas gracias Felicitaciones por el programa Gracias Hasta aquí llegamos En Panorama 15 Aquí el rol de la universidad El rol de la empresaria Son conversaciones Que han estado bastante ausentes De toda esta gran conversación Sobre la descentralización Que hemos tenido en seguimiento Así que usted Infórmese Participe Estamos en un momento Muy importante ¿Qué va a pasar Con el proyecto De transferencia de capacidades? ¿Cómo las universidades Se van a hacer cargo? Son algunos de los temas Que vamos a ver En la próxima entrevista Así que no se muevan Nos vemos muy pronto En otro capítulo De Panorama 15 Este es un programa De Vive TV Chile Estamos